Hola amigos, como se encuentran en la CAM, la coordinadora de subversivos Arauco Mayeco está saltando, está nerviosa porque finalmente ustedes supieron la noticia de que la fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel para el líder de los subversivos Héctor Yaitul y también están derenidos los hijos de Héctor Yaitul ahora, se pusieron nerviosos porque están diciendo, oye, esto se está poniendo grave, se está poniendo serio y resulta que Gabrielito y el Partido Comunista que están allá en el gobierno están haciendo vista gorda a nosotros nos están mandando al sacrificio, están tranquilamente ahí disfrutando de los beneficios de la moneda, aire acondicionado, buena comida, buena paga, etc. y a nosotros nos tienen abandonados, eso pareciera que dijeran en estos momentos los subversivos de la CAM por esta razón se levantaron, se están en actividad, están tratando de meter la máxima presión que puedan para evitar que la idea esta que tiene la fiscalía, por ejemplo, de 25 años para Yaitul sea de cárcel para Yaitul, sea un poco desechada, se desintegre esta idea que tiene la fiscalía la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco cortó el tránsito en el mall, incluso de Temuco es decir, ya están en las ciudades, Temuco es una ciudad, ya no están solamente en los caminos rurales sino que están en las ciudades y distintos puntos de la Araucanía en apoyo a los subversivos seamos claros, porque acá dicen los presos mapuche, no, si acá no se trata de que estén presos por ser mapuche por lo tanto no pueden poner como adjetivo podríamos decir presos mapuche no, presos subversivos, las cosas por su nombre, no sé si así que eso está pasando allá podríamos decir en la Araucanía hasta el mall de Temuco, dice la noticia, extendió la manifestación de miembros de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco en apoyo a los presos subversivos terroristas de la misma organización quienes se encuentran en huelga de hambre ustedes saben que antiguamente, vamos a ver que pasa ahora todos solucionaban con huelga de hambre es decir, no quiero comer, así que por favor lideren a todos los subversivos eso es lo que hacían y sin embargo causó mucha extrañeza hace algunos tiempos atrás cuando Celestino Córdoba, recuerdan ustedes imputado por la, y que es sancionado, condenado por la muerte del matrimonio de Luxingen-Bacay que los de ahí los mataron vivos, que los quemaban a esas personas se votó en una huelga de hambre, supuestamente tenía 100 días no sé si de huelga de hambre o huelga de hambre, es decir que no chupaban nada y habían testimonios médicos que decían que era imposible estar 100 días así él estaba ahí de lo más gordito, rosadito se notaba bien hidratado, pero supuestamente estaba en huelga de hambre así que esa es una forma histórica que tienen ellos de, podríamos decir, de meter presión y este bloqueo, esta toma de las calles dice que se trata de hechos ejecutados por miembros de la CAM quienes se manifestaron en la ruta Tirúa- Cañete sectores San Ramón, Tralaquepe y Yeuyeu también interrumpieron el tránsito cortando árboles es decir, ellos que supuestamente los pueblos originarios defienden la naturaleza vamos echando árboles abajo como si nada, vamos prendiendo fuego, vamos contaminando el ambiente es decir, doble discurso y una gran mentira como siempre veremos qué pasa finalmente con esto porque obviamente el gobierno de Gabriel Boric a lo mejor les hizo el guiño oye, pero pon, metan un poco de huya porque cómo nosotros vamos a estar ayudando si ustedes ni siquiera levantan un poco de polvo creen caos, no sé, yo me imagino y finalmente este caos se está produciendo están tomándose las rutas, están cortando los árboles incluso en Temuco estuvieron bloqueando los accesos de la ciudad, etc porque ellos están convencidos que si ellos protestan de esa forma bueno, de alguna forma saldrá la luz y todas estas sanciones que se pretenden imponer a los subversivos estos de la CAM van a diluirse y van a quedar en nada así que veremos qué tan dura puede ser la comilla ministra Carolina Toa, Manuel Monsalve el señor Voltereta Gabriel Boric veremos en qué queda todo esto me importa mandarle un mensaje a la oposición que sigan firmes, que sigan fiscalizando que no, estos tipos no vayan a intimidar a la fiscalía para que pueda avanzar la persecución de estos subversivos antes de despedirme queridos amigos les quiero dejar el mensaje que como todos ustedes ya saben les estoy dando hace algunos días atrás de la obra de la novela de ficción me dijo este señor, señor Sebastián Salinas ficción, patriota, ficción mi novela es de ficción llamada Estrella Solitaria que narra una aventura que supuestamente comienza por allá por el año 2046 cuando una persona se da cuenta de que el país nuestro país ha estado gobernado por mucho tiempo por una tiranía extranjera solamente este mensaje es para dejarlos invitados a las personas que les guste la lectura de la novela a que lo compren y posteriormente se hagan ustedes mismos una idea de este libro de si les gustó y si lo recomiendan en la descripción va a quedar un link para que las personas ingresen a Amazon y lo puedan adquirir con la ayuda de Dios queridos amigos nos estamos viendo en un próximo programa quiero mandarle un saludo a Juan Carlos de Patriota Furioso un tremendo saludo por su aniversario sigan dando la pelea ustedes saben que todos nosotros somos parte de la resistencia así que mucho éxito por su éxito es nuestro éxito Salud